Otra de las actividades organizadas por el Día de la Mujer ha sido la presentación de este díptico. Contiene información sobre el protocolo que tiene la UMH por acoso sexual, por razón de sexo o por orientación sexual. Lo han elaborado cuatro estudiantes del Grado en Derecho. El secreto mejor guardado de la UMH. Así, se titula este díptico que han elaborado estudiantes del Grado en Derecho y que han presentado en el campus de Elche. En él se resume el protocolo de la Universidad Miguel Hernández en caso de acoso sexual, por razón de sexo o por orientación sexual. Se explican los pasos a seguir y las medidas a tomar una vez activado el protocolo. Queríamos difundir el protocolo para que la gente pueda acceder a él si pasa alguna situación y que sepa que en la UMH hay actuaciones frente al acoso sexual y que pueden ayudarles. El díptico también visibiliza a abogadas importantes de la historia de España, como creara Campoamor o Marillatero. Nos inspiramos un poco en la creación del díptico en la película de Moxi, que es una película un poco revolucionaria en la que la protagonista hace como un blog para crear una comunidad donde todas puedan denunciar o sentirse seguras y cómodas de hablar sobre alguna situación de acoso o de las discriminaciones que había en general por la diversidad de cuerpos. Además, en la presentación del díptico se abritó este muro para que la comunidad universitaria dejara sus mensajes. Y se ofreció una gran chocolatada, que hizo las delicias de todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.